¡Llevo llegado! ¡Alá son los señores! El invitado del día, hoy con mi amigo, mi hermano, un hombre al cual admiro mucho y el cual he tenido el placer de disfrutar mucho. Lo empecé a disfrutar allá en el Togán hace muchos años, cuando era miembro de un grupazo, de un grupazo que se llamaba Brillanticos. Aquí está mi amigo, Carlos Gutiérrez Pitusa. ¡Bienvenido! Hola José, buenos días, un gusto saludarte y saludar a toda la gente que está en sintonía de Sábados Diferentes. Oiga, qué buen nombre le agarró este programa. ¿Le gustó el nombre? Me gusta mucho, me gusta mucho. Saludos y bendiciones, José. Bendiciones para toda la gente de Costa Rica y más allá, que está en sintonía de Centro. Así es, y muy contento de esas composiciones tuyas. ¿Cuántas composiciones, Carlitos, hemos llegado ya? Bueno, grabadas, no sé, tal vez unas 100, pero son más de 200 ya, José. Bueno, composiciones que no se han podido grabar, pero que sí se tocan, y otras que le he dado a otros grupos. Bueno, eso es un don que Dios da, ¿verdad? Dios lo da y cuando Dios lo quita no es de uno, se acabó. Entonces, tampoco es como de uno, es una bendición que Dios nos ha reparado. Ahorita estamos en la producción de un disco de un ministerio cristiano que estamos produciendo para que la gente sepa también. Y ya llevamos como 14 temas, pero por ahí anda la cosa, José, más o menos. Aclaro que este pájaro cantador es de Don Otto Vargas, ¿verdad? Pero es de la solución. Es de la solución. Así es, temazo que te dio Don Otto Vargas, y que yo siento que es como un homenaje tuyo y un reconocimiento de Don Otto Vargas a tu labor musical. Bueno, nosotros tocábamos con Don Otto Vargas los lunes en el Rancho de Nidia. El bailador sabe dónde era el Rancho de Nidia, ahí en la bruca. Mira qué gallos de picadillo se mandaba uno ahí, mira qué deliciosos. Y unos gallitos de lengua que me gustaban mucho. Y ahí tocábamos los lunes con el maestro Otto Vargas. Tocamos muchos, muchos lunes con el maestro Otto Vargas en el Rancho de Nidia. Y ahí el Ronald Alfaro llegaba a cantar los temas de él, nosotros lo acompañábamos. De ahí de cuando embeleaba un tema a alguno de los compañeros. Y ahí nació Pájaro Cantador. Recuerdo que la tocamos y apenas la terminamos de tocar, le dije, Don Otto, usted me da este tema para grabarlo. Y me dice, cuando tenga gusto, Carlitos. Y oiga, es un himno, himno de la solución. Y es un himno ya de Costa Rica, ¿verdad? Es un himno que le pertenece al país. Así es. Bueno, aquí te voy a presentar a una persona, un extraordinario empresario que nos tiene hoy abriendo esta puerta para Occidente. Mi amigo Wilhelm, ahí está mi amigo Carlos Gutiérrez. ¿Qué le quiere preguntar? Un gusto, don Carlos. Un placer. Nosotros que apoyamos al artista nacional, nos gusta mucho todo lo que es eso. Porque ahora la gente todo lo quiere de afuera, sin saber que aquí tenemos mucho talento, producto nacional y gente muy buena. Así es. ¿Dónde se nos va a presentar? ¿Dónde va a estar próximamente? Y un saludo. Gracias, Wilhelm. Gracias por su apoyo y por sus palabras y por palabras tan ciertas, ¿verdad? Hemos perdido el rol de la identidad, hemos perdido la capacidad de conquistar. No sé por qué, no sé por qué. Creo que falta difusión, falta apoyo, falta mucho apoyo. Y buenas palabras, Wilhelm, muy buenas palabras. Hoy vamos a ir a Pepper's Club a las 9 y 30 de la noche y luego a las 12 y 30 de la noche vamos a estar tocando en Punta Arenas. Hoy vamos a tocar en un lugar, ahorita me acuerdo el nombre, pero ahí vamos a estar en el puerto, junto a una orquesta porteña que se llama, la orquesta porteña se llama Anociando Terrible, pero se dejó saber qué fue lo que desayuné, muchachos, se me olvidó todo. Pero estamos allá, ahorita me acuerdo porque veo flyer, veo flyer aquí. Tenemos dos horas, tenemos dos horas. Sí, sí, tenemos dos horas. Bueno, ya hora y media, pero tenemos, tenemos rato para ver las horas. Sí, 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 sí. Pero sí, tenemos una bonita actividad en Punta Arenas. Bueno, de verdad que a mí me alenta mucho oír que andás por todo el territorio nacional, y yo sí creo lo que vos decís. Yo siento que lo que hace falta es más apoyo televisivo. Y la época de los 80, que fue la época más importante de la música nacional, era porque, yo no sé si vos te acordás, aquellos festivales navideños que hacía Gaviota, aquellos programas que tuvo la gente de Abra Cadabra, que dio una identidad, una identidad sobre esa época. Yo siento que eso es lo que hace falta, un poquito más de producción, que estén los artistas más en la televisión, porque la radio es un medio, es un medio muy importante, pero a la gente le gusta ver, ¿verdad? Y por ejemplo, eso que vos estás haciendo con las obras de teatro, yo creo que es algo que va a voltear también, que va a ayudar muchísimo a que nuevamente el Tico vuelva a tomar su identidad. Pero sí es cierto, hemos perdido muchísimo nuestra identidad, hemos perdido mucho de reconocer nuestros grandes valores. Estamos tan perdidos que hay gente que le reclama a Keylor Navarro lo que no le tiene que reclamar, ¿verdad? Porque Keylor Navarro es en este momento el mejor embajador que tiene Costa Rica, sin ningún costo. Todo el mundo oye hablar de nuestro país, así como Amador el ciclista, por esa extraordinaria labor que hacen ellos en su deporte. Y el costarricense a la hora de hablar de Keylor Navarro y del señor Amador, debe tener el respeto y la consideración por la gran imagen que nos están dando internacionalmente. En Inglaterra, a los Beatles les dieron una conmemoración por la gran internacionalización que hicieron de su música y la riqueza que generaron. Hoy en día Keylor Navarro es uno de nuestros mejores embajadores y eso va a traer riqueza porque van a venir aquí montones de turistas, van a venir montones de gente a conocer tantas cosas tan lindas que tenemos como esta bella zona de la fortuna que aquí estamos en camino de ella. Yo le llamo la Irlandia Verde, ¿qué te parece? Muy bien, de hecho aquí hay mucha diversión, la fortuna, toda esta zona. Pero aparte de eso es el turismo verde, que eso es lo que viene el extranjero a vernos, que eso es lo que promueven nuestros artistas, nuestros deportistas y que de ahí hay que aprovecharnos, no mal aprovechados, sino dar a conocer nuestro país, nuestros...